Saludos viajaros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse Esta vez es un vídeo de Grand Prix Voy a traeros un mazo que juego bastante Un mazo de neutral vampírico, me gusta mucho Con el gato fantasma, el búho Un mazo muy muy agresivo Con garra afilada también para finalizar la partida Héctor Un mazo que se basa en llenar mesa con tus turnos 1 iniciales Luego vas con tus turnos 2, tus turnos 3 Tu turno 4 Y cuando ya te quedas sin mesa Pues intenta rematar con Héctor Tu gato fantasma Y tu garra afilada Ese es el mazo, es así de simple, es muy facilito de jugar Y yo lo recomiendo mucho para el ladder Y en el Grand Prix, si tenéis suerte También os puede permitir incluso Pasar de fase Ayer grabé un vídeo No se grabó bien el sonido Así que digo, bueno, voy a grabarlo de nuevo Me hice un 4-1 con este mazo en Grand Prix A ver qué tal va No creo que me haga otro 4-1 con este mismo mazo Pero puede que salga un buen resultado Y lo mejor que tiene para el Grand Prix Es que es muy rápido En 20 minutos podéis hacer el Grand Prix Si así no estáis una hora jugando Si queréis ahorrar tiempo Y podéis sacar más o menos un buen resultado Pues vamos a darle cañita Vale, un forestal Forestal posiblemente es de lo peor Sobre todo si es la versión más agresiva Contra mi range Como necesita algo más de tiempo Para ganar la partida Solemos ir bien Nosotros no usamos segundos También a una desventaja Así que posiblemente Con esos dos factores Sabiendo que el forestal Que va bastante mal el mazo Y si no es segundo Yo pienso que las posibilidades Para la partida son muy altas Y si, se me empieza un Goblin Y yo respondo con otro Goblin Vale, aún así Mi porcentaje de ganas de la partida Sigue siendo bajo En agro Va Va segundo La verdad es que son bastante malos ¿Qué podemos hacer contra eso? Pues lo único que podemos hacer Contra esta situación es Don Moka Intentar pensar que Vamos a poder matarlo antes Es complicado, ¿vale? Somos segundos El juego te fuerza A jugar un poco más defensiva De forma más defensiva Él se va a poner ahora el amuleto ese Que es muy problemático Me llena la mesa de hadas Y estoy fastidiado No os voy a engañar El 3 de favorable Y vamos a jugar Esto para curarnos Voy a tener que defenderlo un poquito Si este mazo tiene que jugar a defenderse Suele perder Y él ahora solo tiene que poner el amuleto Pegar a la cara todo Y yo me voy a morir Puede limpiar el cerdo sin problema Al menos Pone solo un bicho No dos Opa, como he dicho Me tengo que defender Pues jugamos la barda Es bueno que haya puesto un solo bicho Bastante bueno Vamos a jugar esto aquí Vamos a matar el su 2-2-1 Podría matar incluso esto Esto se queda como un 3-2 Simplemente por Ganar un bicho más mesa Puede que lo ignore Si lo ignora jugamos a feria Con la evolución Al menos ponemos una mesa fuerte Esto es lo que yo he hablado de problema Porque ahora empieza a poblar de hadas Y nosotros la tenemos aquí Y eso es una fuente constante de daño Esto es lo peor que me podía jugar He perdido la partida Casi seguro Puede que se equivoque y juegue mal Y tenga opciones Pero Es complicado Tiene todavía el amuleto Este bicho La verdad es que está teniendo la mejor salida Y es un mazo que me hace cuenta A ver si Es todo problemático Vamos esto Vamos a jugar esto Para curarnos Vamos a matar el 4-4 ¿Veis? Me tengo que defandar Yo soy un mazo agro Y al forzarme a defandar Yo luego no voy a poder matarle Y él es un mazo que Puebla mesa muy fácilmente Yo no Yo a partir de este turno Ya me va a costar mucho Puebla la mesa Va a ser muy difícil Puede que juegue mal Si juegue mal Podemos en algún momento Ganar la partida Tengo Grignid Si llegamos hasta el turno 10 Puede que le limpie con Grignid la mesa Antes le ganamos Es una apuesta muy arregada Pero bueno mira Quizás es nuestra mejor apuesta Fue una tontería Emprele un turno 10 con Grignid Que se quede sin mano A verle por recursos Aquí supongo que evolucionará una No, no se ha evolucionado nada más Mira Esto es lo que yo hablo Ha poblado mucho Estoy muy fastidiado Directamente tiene un daño brutal Vale Vamos a jugar esto Esto Para turno 10 Es muy Muy tarde Vamos a jugar esto Vamos a hacer lo otra vez favorable ¿Vale? Vamos a ganar la mesa Aquí Los más favorables Tiene 3 de ataque Nuestra única opción es intentar ganarle por valor Es muy difícil Yo no tengo áreas Ahora va a seguir llenando la mesa Ahora puede jugar una Epiria Lo tiene todo a su favor Mirad que os he dicho desde turno 1 Voy a perder la partida Simplemente porque yo conozco las cartas Y conozco lo que me va a pasar ¿No? Ya tiene la tal Estoy muerto Esto ya directamente Déjame Y mira Te juego eso Y te limpio Y tu mazo es un mojón Contra el mío ¿Vale? Si nos sale mucha forestal agro El vídeo va a ser rapidito Vamos a conseguir un resultado muy malo Vamos a ver si tenemos suerte Y lo esquivamos ¿No? Forestal agro Pienso que puede ser mejor Que este mazo Lo que pasa es que Como la gente va a jugar Hacer counter al forestal agro Este mazo Si vais a jugar algo No es El counter que se le hace al forestal agro Contra este mazo No es tan efectivo Porque al forestal agro Le limpias la mesa Mata el guardia En turno un poco más gordo Y Como este mazo Se basa En los turnos Medios Matarte con daño de mano Ignorando la guardia En muchas bases Pues Puedes ganar Esos emparejamientos Que para forestal agro Serían malos Somos primeras Son muy buenos Yo no quiero tener esto Siendo primero No quiero nada de esto Me lo quito todo Tenéis que buscar siempre el turno 1 Si sois primero Si no tenéis turno 1 Vuestro Porcentaje de ganar La partida Va a bajar Bastante Porque Lo que hace Roto a estos mazos O La capacidad de atracar Turno 1 bicho Turno 2 bicho Turno 3 bicho Turno 4 bicho Turno 5 bicho Así todo el rato Boom, boom, boom Y Si el rival no puede responder Todas las turnas final Va llenando la mesa Y eso de daño Se va sumando Por eso El goblin es muy poderoso Porque A un 1 abajo Está pegando Y pegando Y es daño Porque a la hora Puede responder Quizás al 2-1 Pero responder al 2-1 Y al 1-2 Ya es más difícil Así no me hace nada Directamente A por esto Lo valgo Regalarme Dos turnos A un mazo agresivo Suele ser perder La partida Puede que no Puede que Ahora me empiece A tirar área Y me limpie Pero Lo tiene complicado Si Se lo puedo matar Incluso Porque estas son neutrales Y se lo voy a matar Se lo voy a matar Por la sencilla razón De que este bicho Es muy difícil De matar Sin nada en mesa Y el siguiente turno Voy a hacer esta combinación La seguro O Esta Esta Ahora Si no puede matar Ese búho Está fatal El pobre Mirad lo que tiene que hacer Para matar El búho Dejugar eso Y la tiene que jugar Con el chico Por eso Le ha anulado El turno entero Hasta dos Bichos y amigas Que son neutrales Se van a buffar Con feria Vamos a feria Podría jugar el búho este Pero No, prefiero feria Evolucionarla Pongo ya una mesa Con tres de vida El búho no era mala jugada Porque lo podía combinar Con el tritón Pero Jugar ya a feria Y evolucionarla Es tan poderoso Que el rival Puff No puede Vamos a ver otra Vale Un clerical Tenko es problemático Pero se le puede ganar Supongo que se la tenko Pero puede ser también iglesia Me voy a quedar el coste 2 siempre Vale Para tener por lo menos Un coste 2 Pero quiero El coste 1 Así que lo voy a buscar Si me sale muy bueno Si no me sale Pues no es tan bueno Evidentemente Vale Es una mano un poco Lenta Por no decir Muy lenta Vale No es tenko Es simplemente iglesia Lo bueno de iglesia Es que no se cura Parece una tontería Pero no se cura Es cierto que en turno 7 Te juega un 3-7 Tiene guardia Pero ya para ese turno Tú ya lo matas Con gato fantasma Más Héctor O algo así Vale Vamos a jugar esto Me lo va a limpiar Vale Y se va a estrellar Lo más baja Pero al menos No me limpia todo Tiene que estrellarlo El búho sale otra vez Y se lo estrellan Se ha cuntado Por ejemplo Es malísimo Esto es un Bueno Pues vamos a jugarle Nuestra mejor carta A ver si el búho Es suficiente Para meterle algo De miedo en el cuerpo También puedo jugar esto Pero el búho Es que Es mejor ahora Va a haber mejor turno Para el búho Puede tener una combinación Muy buena Que es el Estrella el meso Y Se lee un vanish Con el Tío del mazo Por ejemplo Vale Eso tampoco está mal No, otra vez pegada 5 No he pegado No he pegado 5 A tenerlo en cuenta Ah pues estoy un poco fastidiado ahí yo Como han comentado Hay que hacer Tiendo turno ya empezamos a tirar De gato fantasma Pero vamos Me está controlando muy bien La partida Y posiblemente pierda por eso Está haciendo muy bien A él Vamos Lo está haciendo muy bien Está robando muy bien Está jugando en sus cartas También evidentemente Lo está robando Muy muy bien Esto No lo voy a evolucionar Si lo juego Porque Evidentemente Lo voy a jugar Y cartas Son dos Por lo menos Lo voy a evolucionar Porque me puedo jugar La cierva Y no tan menos Que la ti he evolucionado Y La 1-2 Pega igual que la 2-2 Entonces no me interesa La cierva Bueno no es la cierva Bestia Ahora sí hay que matarlo Y Parece que meten Pero meten Estoy pensando Incluso en teladear Pero me gusta más Hacerlo así Por lo menos Gano alguna cartita Hace difícil esto Yo creo que no gano Esta partida Y por lo menos Queda un bicho Con dos ataques Yo creo que no lo gano Porque ahora me he jugado El 3-7 Es cierto que se lo puedo matar Pero me he quedado sin el gato Y es cierto que puedo empezar A hacer mucho daño De la mano Pero Yo creo que Oh mira Si no me he jugado El 3-7 Está bien Si no me he jugado El 3-7 Cambia la cosa Cambia mucho No me está pegando La cabeza Vale Esto le tengo que pegar La cabeza Esto lo puedo hacer Con Baphomet Baphomet me ha dado Una carta ¿No? De pronto Lo voy a dejar con Baphomet Siempre me ha dado un 6-5 Vale Tenemos doble gato fantasma Creo que ya me quedan Pocas cartas Que no van a ser neutrales Algo limpia No me está presionando Eso es bueno A ver Me está pegando Pero no me está presionando Eso es muy bueno Tengo que jugar en torno A que me haga 7-9 más Así que me puede matar Pues me mata Bueno el 3-7 me mata Qué mala suerte Me mata Qué mala suerte No Pues estáis viendo Porque este mazo Es así Puedes tener una buena racha Y hacerte un Grand Prix Muy bueno O puedes tener una mala racha Y hacerte un Grand Prix Penoso Pero rápido Es el Grand Prix Que te hace Si simplemente queréis Hacer un Grand Prix Para ganar oro Yo os recomiendo Este mazo mucho Este es el Forestal Agro Si lo que queréis Hacerlo rápido Yo creo que los mejores Son este El Forestal Agro Lo más rápido No creo que haya Un mazo más rápido Para hacer los Grand Prix Pues yo comprendo Que hay gente que Dice Yo paso de Intentar clasificarme Pues al menos Juegas tu mazo agro Rapidito Haces tu Grand Prix En 20 minutos Y te sacas tu sobre Y tu oro Que te salga No te complicas la vida No está mal Y ayer grabé un vídeo Pero no se escuchaba bien Y quedé 4-1 También quedé 4-1 Con un nigromante Pero eso fue en streaming Y fue con el que me clasifique Pues esto es una putada Es el típico Goblin Tío Por saco queda aquí Es que lo saca Yo creo que sí Porque si no Se queda en mi mano En mi mano Se queda la carta Ahora él me puede tradear Y He perdido una carta Bueno También he ganado Un punto de vida Hay que verlo así Si él me tradea He ganado un punto de vida O sea con 3 mazos quizás Pasa muy borrico Y mirarme a la cara Y por qué eres tan borrico Tío ¿Por qué eres tan borrico? Porque la gente es tan borrica Que te hago este trade Tío No podría Y ahora encima saco un bicho Te puedo tratar a tu Goblin ¿Por qué la gente juega tan mal? Yo entiendo que ya va un mazo a algo Vale, lo entiendo Pero realmente Sigue Sigue Me está haciendo daño a la cara Él piensa que está ganando la partida Él piensa que está ganando la partida Pero como no pueda matarme esto Le voy a llenar una mesa Con esto, esto y con 20 Otro costador neutral Le salva el costador Tras que da la bala Y se le salva y me humilla Pero no lo tiene Dime que no lo tiene No lo tiene ¿Ves por lo que pasa? Ha ganado 4 puntos de daño Pero es que ha perdido la partida No la caí eso nunca Ha ganado 1 punto de daño Para dar una partida Por esto Por esto Una pena no tener otra nota Pero bueno Al menos Con la curva Mira esto Ya acaba de perder la partida Que sí Que me ha hecho 4 de daño Que me ha permitido Tradear favorablemente Dos baza Y ha perdido la partida Esa con bicho Con guardia Bueno Hablo yo muy rápido Hablo yo muy rápido De que ha perdido la partida Sí Yo creo que sí 16 Por mucho que Pegue esto de 7 Lo que no me gustaría Jugar esto Si quiere ganar Sí Tiene que tratar Es que ese es el problema Ahora Él sí quiere ganar Tiene que tratar Pero si tradea pierde Madre mía Madre mía Madre mía Tenía que hacerlo Porque si no pierde Pero es que ahora no puede ganar Todo por haber Yo entiendo Que a tu juega Impera la agro Sword Y va a cara Pero tío Algunos trades Como el del goblin Contra un uno en uno Te permiten ganar la mesa Eso tío Debería Debería haber hecho Eso un poquito más Guaca Yo ahora le puedo matar Directamente Aquí tengo 6 de daño Con que esto robe Una carga de un tal Ya está muerto Está muertísimo Este dice 6 de vida Contra vampírico Venganza va bien Porque se baja en la vida Y entonces la mata es el boost Parece una chorrada Suena a tontería Pero es así Tenemos costa 2 y costa 3 Voy a quitar la feria Soy primero Y no la evolución Hasta turno 5 No me compensa Me voy a quedar esto Y si me entra un costa 1 Genial ¿Podría ser dejar Muling a costa 1? Sí Es recomendable Quizás Que a ver Me he quedado Baphomet solo Y esto Y esto Quitármelo Pero como pienso Que son 6 costes 1 Y que la posibilidad De robar luego un costa 3 Es complicada Así me aseguro Tener costa 2 y costa 3 Que luego me ha entrado Un costa 3 ¿No? Ahí ya Depende Puede incluso hacer Si no te No me digas que me he caído No, no No me he caído No me he caído La conexión es inestable Me he asustado He visto esto Digo, no está Ha caído mi internet No, mi internet está bien Mi internet está bien Lo mismo Lo mismo El de mi rival Bueno Pues parece que Ha habido un problema De conexión Hemos perdido la última partida Gracias juego Por encima Me ha echado la bronca No, pues vamos a abrir la recompensa No, pues vamos a abrir la recompensa Estas cosas pasan ¿Vale? No pasa nada Si hubiera sido la última partida Y me hubiese podido clasificar Pues me hubiera Siento bastante mal Bueno, pues Vamos a cobrar Se ha hecho el vídeo más corto He dicho que va a ser rápido Pero claro Si el juego te echa directamente Es más rápido todavía 140 rupias Pues nada No hay sobre Pues hasta aquí el vídeo Si os ha gustado Podéis darle a like Podéis seguirme en YouTube O en Twitter Para saber cuando suba un nuevo vídeo Y suelto en vuestro camino De viajaros Nos vemos